Miren, está demostrado científicamente un tema estudiado por los profesionales de la conducta, la incidencia de la figura paterna en un hogar. Usted se pone a analizar los casos donde los niños se crían sin el padre o sin la madre, hogares difusionales, tales como se le dice, y luego que esa persona avanza y se convierte en un adolescente, pues existen desvíos en su conducta, porque no contaron con esa figura fuerte que pueda orientarlo. Eso está, eso incide tanto el tema de la figura paterna en un hogar, que llega un momento en que uno inconscientemente actúa como su padre. Señores, se comporta igual que su padre, asume comportamiento parecido al de su padre, pero eso se hace hasta de forma, sin uno quererlo. Son costumbres aprendidas. Usted camina como su padre, habla como su padre, hasta piensa como su padre hasta cierto punto. Y de manera, diría yo, natural, su padre le inculca valor y a usted, que cuando usted como ser humano, ya adulto, se pone a buscar el por qué usted piensa o actúa así. Son semillas que le siembran al ser humano, desde su infancia, y usted ni cuenta se da. Usted se convierte en un admirador natural de sus padres. Muchas veces sin proponérselo. Dice Thomas Hope, un filósofo francés, de, perdón, un filósofo británico, que el que convive o lucha con lobo, finalmente termina pareciéndose a ellos. O positiva, o negativamente. Luego que usted se convierte en un adolescente, que usted llega a la secundaria, ya usted comienza a admirar otro tipo de personas. Admira a un amigo, admira a un primo, admira a un vecino, admira a un tío, admira a un artista, y hasta cierto punto usted dice, wow, yo quiero ser como fulano. A mí me gustaría tener ese tipo de comportamiento en lo profesional, en lo intelectual, y en lo que usted quiera imaginar. Hago este introito de mi comentario, señores, porque nosotros hemos tenido en la República Dominicana jóvenes que han sido referentes de generaciones, y en un abrir y cerrar de ojo, decepcionan a toda una generación, decepcionan a todo un pueblo, de convertirse en una muralla desde el punto de vista moral, llegan a un punto en que se convierten en seres, diría yo, rechazado, porque asumen comportamiento que tú no sabías, que albergaban en su corazón, en sus sentimientos, y tal es el caso del joven, que así lo voy a llamar, porque es una persona joven todavía, Hugo Veras, el exdirector del Intran. Señores, hablar de Hugo Veras en este país antes de asumir posiciones públicas, era hablar de un joven equilibrado, de un joven ecuánime, de un joven mesurado, un joven trabajador, que vivía 24 horas dedicado al servicio de la comunidad, dedicado a sus trabajos personales, a sus trabajos profesionales, y en un abrir y cerrar de ojo. Esa figura rimbombante admirada por toda una generación, se convirtió en una vergüenza nacional, por no decir otra cosa. En una en una vergüenza que hasta lo que ya no están físicamente, se sentirían hasta cierto punto avergonzado de ver en qué ha caído y en qué ha degenerado esa figura de de Hugo Veras. Digo eso, señores, porque ya no es solo el escándalo de los mil trescientos diecisiete millones de pesos del Intran, es que hace cuatro días volvió a explotar otro escándalo en el Intran, donde compra y contrataciones, anuncia que hay cincuenta millones de pesos ahí de una licitación, ¿Eh? Relacionado con pieza semafórica de la empresa Kir SRL, donde Hugo Veras también pretendía beneficiar a esa empresa con licitaciones amañada. Caramba, hasta dónde puede degradarse un ser humano al que tanto admirábamos, que en algún momento se convirtió en referente de muchos en República Dominicana. Yo digo que si a Hugo Veras lo hubiesen dejado en esa posición, el desastre ahí hubiese sido de miles de millones de pesos. Gracias que se pudieron detectar cosas a tiempo, pero lo que uno puede visualizar es que seguirán saliendo cosas. Ya salió una de cincuenta, uno no sabe qué más puede venir por ahí. De manera que yo creo que el accionar del ser humano debe ser lineal, porque Hugo Veras, de ser un referente social, de generaciones, defraudó a toda una generación de forma inclemente.